Durante este martes, el Ministerio de Educación anunció el adelanto y extensión de las vacaciones de invierno con casi un mes de receso. Lo anterior, debido a la gran cantidad de consultas y hospitalizaciones de niños provocadas por el aumento del virus respiratorio. La medida se extenderá desde Arica y Parinacota hasta los lagos, mientras que para Aysén y Magallanes se mantendrá las tres semanas ya establecidas. Este anuncio no afecta en este caso el cronograma y el calendario de las escuelas que nos han preguntado ya, así que por lo tanto se mantiene a la misma disposición original que ya teníamos considerada para el caso de la región de Magallanes. ¿No se adelanta en un día, tal como está planificado? Tal como está planificado. Pero igual ha habido aumento de las enfermedades respiratorias, quizás porque en el norte hay más. Hemos también tenido un trabajo bastante consistente, de hecho lo hemos conversado también con nuestra delegada presidencial y con la Seremia de Salud Francisca Sanfuente, se ha hecho un seguimiento justamente a la situación epidemiológica, han existido procesos de cuarentena, han existido también un conjunto de recaudos necesarios para efectivamente atender que no haya mayores problemas en las comunidades educativas y por lo tanto tenemos la confianza para llegar bien a las fechas como se han contemplado originalmente para el caso de la región de Magallanes. En concreto, en nuestra región, el último día que los estudiantes asistirán a clases será el jueves 7 de julio, retornando el lunes 1 de agosto.